La realidad que atraemos, y esto es algo con lo cual yo insisto bastante, porque creo que es muy difícil de verlo, es más, yo creo que a mí me ha costado como 15 años poder verlo o entenderlo con claridad. La realidad que está a nuestro alrededor la creamos nosotros, porque nosotros aunque no seamos conscientes vamos atrayendo. Si vos estás en una mentalidad de pobreza, de carencia negativa, y por supuesto puede ser que a lo largo del día tengas tus buenos momentos, porque alguien no está mal todo el día, cada minuto, cada segundo del día. Por supuesto que va a haber algunos pensamientos luminosos, algunas vibraciones positivas, pero cuando la tendencia es mayormente hacia lo negativo o hacia lo que vibra abajo, bueno, todo ese caos se termina haciendo cargo de tu realidad y crea esa realidad. En donde hay mucho de negativo a mi alrededor y muy poco positivo. Yo quisiera que todo sea más positivo, entonces tengo que empezar a transformarme. O sea, esto yo, me costó años entenderlo, porque yo tenía la mirada antigua de la magia, en donde uno hacía un ritual y transformaba toda su realidad. Lo que pasa es que uno hace un ritual con fe, con pasión, con amor, le pones lo mejor, y eso va a impactar sobre tu realidad. Pero resulta que el día no tiene 10 minutos, tiene 24 horas. Y si después vos caes, después de hacer el ritual con fe, con fuerza, con amor, en la vibración correcta, ¿no? Eso va al universo, va a crear realidad, va a ser positivo. No hay ninguna duda de que sí. Pero el día tiene 24 horas, como dije antes. Después de eso vos caes en una frecuencia negativa. ¿Por qué no lo podés evitar? ¿Y por qué no lo podés evitar? Porque falta trabajo interior. Porque falta sanación, porque falta crecimiento, porque hay que propiciar, en todo caso, la aparición de emociones más positivas. ¿Y cómo se hace eso? Con meditaciones, con visualizaciones, con afirmaciones. Porque evidentemente hay un bombardeo de emociones desagradables. Miedo, rechazo, ira, eso nos lleva a frustración, depresión. Entonces hay que empezar a trabajar en el circuito de pensamiento que tenemos todos los seres humanos. Que en general todos los días pensamos las mismas cosas. Esto hace muchos años una persona me lo dijo y yo le presté atención. Uno de las maestras que tuve. Todos los días pensamos las mismas cosas. Vos no me crees, Rodrigo, anótalo en un papel los 30 pensamientos principales del día. Y te vas a dar cuenta que hoy, mañana, pasado y la semana que viene, pensar las mismas cosas. Tienes más o menos las mismas reacciones. Y te contás a vos mismo, mentalmente, las mismas historias. Si eso tiene mucha tendencia negativa o de baja vibración, y yo no sé cómo gestionarlo para salir de eso. Bueno, eso va a crear mi realidad. Y sin embargo, hice el ritual, 10, 15 minutos, le puse corazón, le puse fe, le puse amor. Lo hice en la vibración correcta, pero resulta que horas y horas quedo atrapado en ese circuito negativo. Por eso la importancia, perdón, en la magia, de a la parte ritual complementarla con un trabajo mental, emocional. También se podría decir espiritual, porque en definitiva es espiritual. Lo espiritual no es solo lo mágico o lo energético. ¿Qué pasa? Que en vez de despertar pensamientos luminosos en nuestra mente, todo el tiempo se despiertan pensamientos oscuros y no sabemos qué hacer con esos pensamientos oscuros. Y esos pensamientos oscuros nos hunden, nos crean una realidad desagradable, nos sentimos atrapados. Como hicimos el ritual de 10 minutos con el corazón, vemos que no hay resultados duraderos, profundos. Nos decepcionamos, entonces ni siquiera ese ritual queremos hacer. Y decimos, la magia no sirve, tal brujo me estafó y resulta que las cosas no salieron como yo quería. Y seguro que estoy maldito y que tengo mal karma y bla, bla, bla. Entonces nos empezamos a contar historias que lo que van a traer es un cambio negativo en nuestra energía, en nuestra mente vamos a quedar más aferrados a esos pensamientos desagradables y vamos a crear realidad en ese nivel de conciencia. Y esto se aplica a toda la magia, ¿no? Recién estuve viendo un video de TikTok de un muchacho seguramente bien intencionado, bien intencionado, pero el brujo no solo tiene que ser bien intencionado, tiene que tener conocimiento, sino la buena intención no sirve. Usted con un vaso de agua se va a proteger de la brujería. No vas a solucionar nunca un problema de brujería solo con un vaso de agua. Porque para que te entre en tu sistema la brujería es porque estás vibrando bajo, es porque estás atrapado quizá en un circuito de pensamiento oscuro. Porque a una persona que está bien en todo nivel no le va a entrar ninguna brujería. Entonces el problema hay que empezar la protección a la limpieza a trabajarla desde uno mismo. No simplemente con el vaso de agua, con el sigilo o con la protección o con el reiki. Sí, está muy bien, pero entender que es uno el que tiene que cambiar la frecuencia vibratoria. Lo mismo que si se te pega una entidad. Se te pega una entidad, vos cambias la frecuencia vibratoria y se te despega la entidad. La entidad se pegó porque uno no estaba bien. O sea, hay que intentar entender por qué se nos podría pegar la brujería. Y que hay un fenómeno mental que es muy importante en todo lo que tenga que ver con magia, rituales, energía. Porque la mente es una herramienta. La mente no es para despreciarla y dejarla de lado como hacen muchos brujos y decir todo se resuelve con el ritual. No, todo no se resuelve con el ritual. Y esto se lo pregunto a cualquier brujo de la escuela antigua. A cualquier brujo, si vos no te amas, ¿con qué ritual vos te vas a aprender a amar? En todo caso, tiene que ser un ritual que involucre un trabajo interno, una transformación. Y eso no lo va a lograr solo un ritual de magia ceremonial de 10 minutos. No es que no pueda haber rituales. Si vos no te sentís bella, si vos no sentís que mereces la felicidad, si vos no sentís que mereces un bienestar y tener una buena vida, por más que vos hagas los rituales, fíjate que esos rituales pueden estar hechos con fuerza, pero vos interiormente no sentís que mereces todas esas cosas buenas. Y eso es una energía. Ahí la mente está jugando contra ti. Ahí la mente está yendo contra tus propios intereses, contra tu propio bienestar. ¿Y por qué pasa eso? Porque es una forma de aprendizaje. No es que el universo nos está castigando, Dios nos está castigando o cuestiones así. O es un mal karma. Los karmas son aprendizajes. Si uno empieza a notar que tiene mucha emoción negativa, bueno, las emociones están por algo, están para indicarte algo sobre lo que hay que trabajar. Por ejemplo, enojo. ¿Por qué hay enojo? ¿Por qué hay un enojo que se transforma en ira, en deseo de castigo, en un infierno mental? ¿Por qué? Porque alguien te hirió o alguien cometió una injusticia. Entonces la reacción natural de todo ser humano es el enojo. Entonces no es que esté mal el enojo, sino que tenemos que transitar el enojo. Es parte de nuestra experiencia humana. Ahora, ¿qué hacemos con el enojo? ¿De lleno nos metemos a hacer una venganza con magia negra o buscamos sanarnos? Porque el enojo nos está indicando algo. Tenemos que sanar, tenemos que soltar, tenemos que perdonar, porque si no eso nos va a hacer daño. Y cuando nos hagan mucho más daño porque buscamos la venganza, porque buscamos confrontar, porque le deseamos el mal a alguien, aunque decimos, sí, tengo derecho a desearle el mal porque la persona esta me traicionó. Ok, está bien, pero eso te va a hacer mal. Y además sin querer estás moviendo una energía al universo. Entonces, ¿qué hacemos con lo desagradable que nos sucede? Eso es muy importante. En estos canales de brujos, magos, yamanes, como el mío y como otros miles, van a encontrar un montón de gente que son alentadas todo el tiempo a situaciones de venganza, de castigo, a un ex, a una ex, a tal persona. Y todo eso es no saber gestionar nuestras emociones negativas, es usar la magia para enfermarnos. Pero, como a veces las personas necesitan probar la oscuridad, bueno, quiero entonces un trabajo de venganza para enfermar a esta persona, la voy a enterrar en el cementerio, la voy a humillar, esto, lo otro. Ok, porque los seres humanos a veces funcionamos de esa manera. Y cuando experimentamos la situación y nos damos cuenta que no nos hace bien y que nosotros no somos la naturaleza de la venganza ni del odio, somos de la naturaleza del amor, entonces nos vamos a sentir mal, nos vamos a arrepentir, nos van a pasar un montón de cosas y a partir de ahí viene un aprendizaje. Porque el aprendizaje lo hacemos en las buenas, en las malas, en la luz y en la oscuridad, arriba o abajo, cuando nos caemos por el precipicio y cuando nos va muy bien. Entonces, todo es un aprendizaje. Si las personas buscan personas que ayudan, que al final te hacen dar vueltas en círculo y te hacen odiar más, te hacen generar más enojo hacia alguien, te hacen que la herida cada vez esté peor, no se habla de amor, de perdón, de sanación, bueno, vos estás eligiendo a esa persona, vos estás eligiendo ese tipo de magia, vos elegís ese tipo de camino. A veces las personas dicen, y yo no sabía, Rodrigo, bueno, pero hay que ser consecuente con lo que elige uno. Y si no sabías y de pronto fuiste por ese camino, bueno, ese camino te permite un aprendizaje. No porque el brujo ese sea un sabio o esa bruja sea una sabia, sino porque han hecho todas las cosas mal. Todavía ellos mismos no se han elevado por sobre el deseo de castigo, de venganza. Les parece que eso es algo válido, que es algo sabio, buscar castigar a alguien o vengarse. Entonces ellos mismos no te van a poder aconsejar en otro nivel porque no han superado sus heridas, sus traumas, sus propios karmas. Bueno, fuiste por ese camino, te fue mal, te despertaste, bueno, si te despertaste y lo ves, es una buena oportunidad para aprender y para transformar toda la realidad. Como estos procesos no son inmediatos, esa es la verdad, son procesos. Todo esto que explico yo quizás se puede desarrollar a lo largo de un año. Entonces en ese año la persona me va a preguntar 20 veces, Rodrigo, ¿cuándo dejo de odiar a tal persona? ¿Cuándo dejo de querer vengarme? ¿Cuándo voy a sanar? ¿Cuándo voy a ser feliz? Lo va a preguntar 20 veces la persona, porque cuesta entender que es un proceso y que los procesos no están en los tiempos del reloj, sino en los tiempos del alma, que son distintos. Son distintos, entonces lo primero que contesto es esto y ahora voy por otra.